Estoy grabando de nuevo Y el video del anterior se está convirtiendo Entonces, en la número 3 Through the gates wandered some cows Eso es un fronting Y tiene inversion Subject verb inversion Y eso se debe a que El sujeto está hecho por un noun head Vamos con la 4 Was a cross road A man grasped wolf Qué terrible Mowing dv A man A man was Mowing Creo que así parte lo normal Estoy haciendo lo normal primero A man was Mowing A man was Mowing The grass Across The road Creo que así es, ¿cierto? Esa es la normal A man was Mowing the grass Across the road Y lo que tengo que hacer ahora Es hacer un fronting Con una Propositional phrase Y la prepositional phrase Es Across the road O sea, eso va adelante Esto Entonces Quedaría Across the road Para la borra Across the road Y ahora Verbo sujeto Sujeto Verbo Debería quedar Verbo sujeto Creo Pero no se puede ¿Por qué no se puede? Porque es un tiempo continuo Was Mowing ¿Cierto? Acá arriba Nos dijeron Que No podemos Hacer inversiones ¿Cierto? No podemos Hacer inversiones Can't or Don't usually Invert Cuando Hay Tiempos Continuos Como por ejemplo Where Standing O sea En la cuatro No puedo Hacer inversión Porque El verbo Es continuo Was Mowing Entonces queda Sujeto Verbo Across the road A man Was Mowing Y de ahí Me sobra Un pedacito Que es The grass Lo tengo que Colocar atrás Vamos a explicarle Un poquito más La pizarrita Está peluda Sí Yo no entendí Sí Le vamos a la pizarra Le vamos a la pizarra Ya Entonces La Versión Normal La Perdón Perdón Es A man Was Mowing Perdón Cortar El pasto Was Mowing The grass Across Esa R Esa R Esa R es ¿Ya? No me cae A man Was Mowing The grass Across the road Entonces nos piden Una versión Fronting Para eso Tengo que saber Primero cuántas frases Tiene esta cosa Entonces Entonces Man Man Was Mowing The grass Across the road Eso es lo primero Que tengo que saber Entonces ahora yo sé Que este es Una noun phrase Subject Una noun phrase ¿Qué es lo que está cortando? A grass, o sea, es un object. Y across the road es una pp adverbial. En el fronting, entonces, lo que yo tengo que hacer es colocar el ppA across the road adelante. Entonces, esta es mi respuesta. Across the road. Y ahora me tengo que preguntar si es Sb o Vs. Y en este caso, tiene que ser Sb, esta es una excepción. Tiene que ser Sb porque la verb phrase es continua, es un tiempo continuo. Entonces, por eso no puede quedar Vs, sino tiene que ser Sb. Entonces, continúo. Y luego coloco the grass atrás porque no es parte del fronting ni de la inversión. ¿Cierto? Entonces, ahora voy a volver a marcar la frase. No sé si se nota, pero al final me compré el lapicito para el iPad y es una maravilla. Across the road, a man was mowing the grass. Entonces, queda ppA, queda nps, queda vpb y queda npo. Entonces, en este caso es fronting. ¿Les queda claro? ¿Esto fue una inversión o un fronting solamente? Solo es fronting porque, si te das cuenta, sigue estando de la misma forma que aquí. ¿Cachai? No se puede hacer inversión porque la verb phrase es un pasado continuo. Cuando son continuos no puede haber inversión. ¿Creece? Dígame. La inversión siempre se realiza entre verbo y sujeto, ¿cierto? Sí, subject verb inversion, sí. Ya, gracias. Podría decir otra cosa más. Podría decir, esto también es importante para la prueba. Claro, inversion es del normal S, B, es cambiarlo a B, S. ¿Sí? Sí, esa es la inversión como la subject verb inversion. Pero existe otra inversión que se llama subject operator. Inversion, el manso nombre. Subject operator inversion es cuando yo transformo algo en pregunta. ¿Sí? ¿Cachai? Esa de ahí también es una inversión. Se prueba de mejor manera con un verbo auxiliar. Es solo para que lo sepan. Como parte de teoría. Las preguntas también tienen una inversión. Y esa inversión. Y esa inversión se llama subject operator inversion. Cuando digo operator, es el verbo auxiliar. Que a lo mejor en el presente simple no se nota bien, pero esa inversión se nota de mejor manera cuando hablo de futuro con Will, por ejemplo. ¿Cierto? Y aquí tengo mi inversión. Que se llama subject operator inversion. Que se llama subject operator inversion. Que se llama subject operator inversion. Entonces, la normal debería ser, he ran the he stairs up. Entonces, la normal debería ser, he ran up the stairs. Entonces, la normal debería ser, he ran up the stairs. Entonces, la normal debería ser, he ran up the stairs. I believe that is more English-like than this other form. I would say this is much English-like. He ran up the stairs. He ran up the stairs, right? Yeah, because, I mean, you could still run down the stairs. Run down the stairs, right? So, the only change would be the adverbial, up and down, and both of them should be, both should be correct. Right? Entonces, aquí habría que mover, ¿qué es lo que hay que mover? La prepositional phrase. Up the stairs sería mi prepositional phrase, ¿cierto? No estoy loco yo, ¿no? Up the stairs, he ran, debería quedar, ¿no? Pero, debería quedar, up the stairs, he ran. Exacto, muy bien. Aquí no, aquí hay fronting, de up the stairs, y tal cual lo hemos visto, no puede haber inversion, porque el sujeto es un pronombre. Esto está más grande. La 6. Portrait of fireplace, a man that hung a... Oh, qué terrible. A man, creo que parte así, ¿o no? Esta es la normal. A man hung a portrait, right? I think that the man is in the portrait. Really? Yeah, I'm just, I'm just, because I'm looking at the finished product. So, it seems as though a portrait of a man... Okay, Pino. A portrait of a man... ...hung above the fireplace. ¿Alguien me había hablado? Dígame. Sí, ¿por qué no se usa la frase de arriba? ¿O es la de abajo? Estoy perdida. Oh, espérame. Gracias, yo, es mi error, es mi error. Esa va ahí. En room, men burst... Claro, perdón, perdón, perdón. Yo me equivoqué, yo me equivoqué. Hagamos la 6, hagamos la 6. Into room, men burst the three. Creo que la normal es... The three men burst into the room. Entonces, three men burst into the room, I think. Creo que esa es la normal. Les juro que no va a ser así el ejercicio de la prueba, y no les voy a poner que tengan que más encima ordenar las frases. Three men burst into... Sí, pero hay un parto, no tiene ningún sentido. Aparte que no va con el ejercicio. This is very difficult without context. Yeah. Three men, three men, no man, men, burst into the room. Entonces, into the room es mi adverbial, de lugar, que debería quedar primero. Entonces, into the room... Y ahora, verbo sujeto, sujeto verbo. Y debería quedar... Verb subject? Verb subject, right? Verb subject, right? Burst... Three men. Boom, le hicimos. Buena. Vamos con la 7. Portrait of a fireplace, a man hanging above, in uniform. Creo que la normal... A man hung above a fireplace, a portrait in uniform. No. Above... Oh, que terrible me caro de... A man hung above the fireplace, a portrait... No. A portrait hung, a portrait of a man. No. Creo que se me ocurre la respuesta, pero no la normal. Above a fireplace, hung a portrait of a man in uniform. Creo que la respuesta es... Above... The fireplace... Hung... A portrait... Of a man. Pero no se me ocurre la normal. No pude. No, pero... It makes sense, the way that we had it, because... It's not that a man is hanging the portrait, it's a portrait that has a man inside of it. Yeah. Yeah. Yeah, that's true. That is true. It's a little confusing though. Yeah, absolutely. I mean, but the problem is the design of this, this exercise design. I mean, you shouldn't be... We shouldn't be rearranging the phrases, right? We just should be taking care of the fronting and that's it. Vamos con la ocho. The fire... The fierce... A young sat... De nuevo. The fierce... A young sat... Woman desk looking a... A fierce young woman... Sat... A young woman sat... Oh, qué terrible. Perdón, perdón, perdón. Se movió, se movió, no sé qué dice. Se movió, aquí está. A young woman... A young woman... A young woman... Sat... Sat at a desk... Sat... looking fierce at a desk creo que esa es la normal si a alguien se le ocurre ordenarlo de mejor manera no funciona igual a young woman sat a fierce young woman sat looking oh wait 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 young is a noun could be a adjective as well could be a noun as well a fierce looking young woman sat at the desk at the desk yeah a fierce a fierce looking young woman sat at the desk therefore at a desk sat a fierce looking young woman then ah pero por qué se mueve then at a desk sat a fierce looking young woman mmm por qué no porque es intransitivo at a desk tampoco porque me comí la muy profunda you're meeting the at the desk boom ahí está me salté un artículo eso ya suficiente de este ejercicio ¿no? chiquillos yo quiero que me digan la verdad ¿les queda claro o no les queda claro? por mi parte no profesor me queda claro la parte del cuando es noun se invierte y cuando se le cortó justo Javiera escríbalo si puede si se le está cortando mejor que lo escriba cuando es pronoun no se invierte claro pero antes de hacer eso primero mi primera pregunta ¿son capaces de reconocer las frases? esa es mi primera pregunta porque si no reconoce la frase no va a saber qué mover hacia adelante esa es la primera primera pregunta si no soy capaz de reconocer la frase no voy a poder mover esa frase para hacer el fronting ya supongamos que si la puedo reconocer si reconozco la frase dentro de una oración por lo tanto sé cuándo mover algo hacia adelante ya Ángela había unas más complejas ¿a qué te refieres? ¿habían ejercicios más complejos? sí ¿me puede decir cuáles para que los revisemos? nos puede escribir o alguien nos queda rato todavía chiquillos si alguien quiere revisar algo en particular quiero que me diga profe una consulta en el fronting siempre vamos a hacer énfasis en el adverbial ¿cierto? siempre ese va a ser el que trasladamos al inicio ¿o va a depender de lo que nos pidan? claro o sea para la prueba es solo lo que hemos podido trabajar ¿sí? eso es lo primero ok o sea lo que yo les podría pedir en la prueba sería mover adverbiales ya o sea hacer fronting de adverbiales con y sin inversión eso es lo que podría pedir en la prueba ahora en la vida real cuando usted tenga que traducir algo no sé un texto lírico por ejemplo donde esta cosa aparece un texto poético mira capo ¿cachai que aquí ya en el otro punto dice comparing contrasting and highlighting with adjectives even more surprising eso ya no es un adverbial is his attitude to women ¿cachai? entonces hay niveles de diferencia ¿ya? eso gente nos quedan diez minutos para cerrar la clase justo antes de la cátedra es prueba de teoría también la teoría sale del PDF de Ángela el que te mandé ¿ya? Passive voices yo creo que está súper fácil es transformar transformaciones de active a passive voices ¿sí? cleft sentences pueden trabajar las cleft sentences desde el workshop que ya vimos en este mismo en este mismo blog aparece esta otra cosa focusing with cleft sentences y dice lo mismo más que la teoría de aquí me interesan los ejercicios que están acá ¿ya? para que también los pueda revisar me tiene para poder estudiar cleft sentences luego inversiones desde el eh workshop que les mandé y fronting solo lo que alcanzamos a saber hoy día que es fronting de adverbiales con y sin inversión ¿ya? eso es lo que necesito para el próximo viernes la prueba vamos a comenzarla a las 19.30 y les voy a dar dos horas para hacerla o sea 19.30 20.30 21.30 probablemente un poquitito más hasta las 10 ¿cachai? pero más que eso no si alguien tiene algún problema que me avise durante la semana por favor ¿ya? eh eso ¿alguien tiene alguna duda? ¿cachai? I have one question para la página de las cluff sentences and all the other extras ¿where were you able to get it from this website? sorry again no problem on this website you said that they had examples of cluff sentences as well where did you find the link over there like you have to go at the very bottom of this web page and then you have exploring inversion fronting making sense of negative inversions and there you have focusing with cleft sentences so you click on it thank you so much and then you go to the other one excellent thank you right so you can use that so you can study a little bit more eso alguien tiene alguna otra duda estará la prueba de solo ejercicio de teoría ejercicio de teoría será en formato word o por miudla no formato word porque van a tener que hacer transformaciones word le envío un word usted lo hace le pone su nombre el archivo y me lo manda de vuelta eso si si tiene más dudas estamos listos yo subo la clase a youtube y les mando el link por correo o si no como ya tienen otras lo pueden buscar como el último video agregado ya estamos entonces chicos todos los videos de las clases están en youtube veámoslo al tiro nos queda un ratito youtube.com estamos cargando mis videos me estoy quedando sin tiempo yo lo coloco así coloco udla las clases que son de la udla y después pongo gr1 para gramática 1 y ustedes son gr3 entonces está gr3 emphatic structures gr3 emphatic structures gr3 emphatic structures esa es la teoría de la cátedra que viene ya no no están todas las clases creo que hay más de gr1 que deje gr3 pero las tres clases de teoría están acá udla grammar 3 emphatic structures y ahora voy a colocar las clases de ahora sí voy a intentar dejar de hecho todo ahora ya eso gracias profe eso así que ahí se puede escuchar también en youtube y denle un like no así que eso ya cualquier cosita que necesiten cualquier cosita que necesiten porfa porfa pregunten ya mándenme un correo yo estoy encerrado en mi casa así que no tengo problema en contestar ya así que eso ya gente que estén súper cuídense harto estudien harto buen fin de semana enciérrense no salgan cuídense harto nos estamos escuchando el próximo viernes nos vemos